Una escultura y un cuadro con la imagen del Papa Francisco, tallados en sal por el artista Carlos Penagos, es uno de los homenajes de los colombianos al máximo jefe de la Iglesia Católica en su visita pastoral que iniciará este 6 de septiembre en Bogotá. La iniciativa surgió entre las autoridades de Zipaquirá después que el Vaticano descartara una invitación para que durante su visita a Colombia llegara a la Catedral de Sal, el monumento religioso más hermoso en el país suramericano que es visitado cada año por más de 600.000 turistas. Tuvimos mucho la esperanza de que pudiéramos traer al Papa Francisco a la Catedral de Sal de Zipaquirá que es un monumento religioso turístico muy importante, la primera maravilla de Colombia. No fue posible por las circunstancias de logística y de agenda de su santidad Francisco. Además de la apretada agenda del Papa Francisco a Colombia, que estará del 6 al 10 de septiembre en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, los 2.650 metros de altura sobre el nivel del mar de Zipaquirá fue un factor determinante para no incluir este sitio en la visita pastoral. El pueblo zipaquireño, que además es un pueblo de tradición religiosa, católica, tenemos aquí la sede de nuestra diócesis de Zipaquirá y tenemos mucho afecto por el Papa Francisco, entonces quisimos hacerle un homenaje de reconocimiento, de afecto, de fe y se mandó a hacer un embusto del Papa Francisco en una roca de sal. La Catedral de Sal es un recinto construido en el interior de las minas de sal de Zipaquirá y se ha constituido en uno de los destinos religiosos más visitados por turistas nacionales e internacionales y un centro de actividades culturales con museos en su interior y conciertos de música religiosa. En su interior se encuentra una rica colección artística, especialmente de esculturas de sal y mármol, en un ambiente lleno de un profundo sentido religioso y con artesanías que están en un ala de la salida principal de este imponente socavón de sal. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.